El secreto de conseguir lo que tú quieres es preguntar, y preguntar de la forma correcta. Si lo haces así, podrás conseguir lo que tú quieras. Hoy desentrañamos este secreto con las 10 reglas de oro del cómo preguntar. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de Eidio Corporation. Me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal de YouTube, pues ello nos ayudará a seguir como hasta ahora publicando vídeos todas las semanas. Preguntar y dar van juntos. Si tú preguntas y preguntas de la forma correcta, todo es posible. Muchas personas no aprecian el hecho de que, con independencia de quién seas, si tú quieres algo en la vida, tú tendrás que aprender a pedir, a preguntar por ello. No solo es cuestión de hacer preguntas en cualquier viejo estilo y esperar resultados. Primero hay que aprender el cuándo y dónde y cómo y a quién y el qué y el por qué de cómo alcanzarlo. Las 10 reglas de cómo preguntar enseñan y son las herramientas para preguntar con éxito. Utilizando las 10 reglas cualquiera puede incrementar sus oportunidades de conseguir la respuesta adecuada para cualquier pregunta, cualquier demanda o petición. Las 10 reglas para preguntar son Uno, decir lo que necesitas, conoce lo que realmente necesitas o quieres, sé específico. Dos, encuentra el correcto oído, pregunta la persona correcta. Tres, prepara un buen comienzo, prepara bien tu caso. Cuatro, motiva la respuesta, da para recibir. Cinco, rompe las barreras, vence los obstáculos de preguntar. Seis, usa tu imaginación, pregunta con arte. Siete, lo que no hay que hacer, pide, solicita o invita. Nunca demandes, exijas o ruegues, supliques. Ocho, los mejores lo hacen, muestra respeto. Nueve, una obvia y aún descuidada cosa a hacer, pregunta y sigue preguntando. Diez, no seas una isla, ve más allá del mí, del yo, al nosotros, win, win. Entremos en las 10 reglas. Uno, decide lo que necesitas. Conoce lo que realmente quieres o necesitas. Sé específico. Será difícil que te ayuden si tu pregunta, tu petición, es muy abstracta o general. Siempre comienza solicitando lo esencial, no los extras o accesorios. Tú recibirás más apoyo de esta forma y los extras, si realmente los necesitas, seguirán. La gente nos ayuda cuando ellos sienten nuestros deseos, pensar, sentir y querer. Dos, encuentra el correcto oído. Pregunta a la persona correcta. La persona correcta es alguien con los medios y el deseo de ayudar. Pregunta a alguien que pueda y quiera decir sí. No importa lo que estés buscando, acércate a alguien que tenga el poder y la motivación de dártelo. Los vendedores de éxito aplican este principio instintivamente. Antes de emplear su tiempo con clientes se preguntan. A. ¿Quieren ellos motivación lo que yo estoy vendiendo? B. ¿Tienen ellos el dinero, poder, para comprar? Si la respuesta a cualquiera de las dos preguntas fuera no, el vendedor buscará otro prospecto. La gente ayuda a personas que necesitan ayuda y que también muestran la voluntad o disposición de ayudarse a sí mismos. Muchas ocasiones la mejor persona a preguntar, solicitar, es aquel que tiene el poder, la posición y la autoridad. O también el man, el que tiene el money, dinero, la authority, autoridad y la need, necesidad. No tengamos miedo de acercarnos a gente de éxito. Ellos consiguieron lo que son porque recibieron ayuda de otros. 3. Prepara un buen comienzo. Prepara bien tu caso. Siempre pon tu pregunta, tu solicitud en la mejor luz posible. Una vez que has decidido lo que realmente quieres o necesitas, regla número 1, ya has escogido la persona correcta a la que preguntar, regla número 2, tú debes decidir cómo preguntar, cómo poner la mejor cara con tu pregunta. Antes de preguntar a alguien por cualquier cosa, haz tu trabajo previo, tu planificación. Recordar nada sustituye a una preparación profunda. Considera los méritos de tu situación y planea cómo plantear esos méritos. Una parte clave de cualquier efectiva pregunta, solicitud, es mostrar que tú realmente necesitas la ayuda de la persona a la que estás preguntando. Así, cuando pides asistencia a la gente, da alguna evidencia de que ella, esa ayuda, hará una real diferencia. Muéstrales que tú puedes tener éxito con su ayuda. Utiliza la técnica DAPA de argumentación. 4. Motiva la respuesta. Da para recibir. Cuando tú preguntas o solicitas algo, tú debes dar algo. Respeto, aprecio, orgullo, el calor humano o la perspectiva de futuro éxito. Igualmente importante, tú debes mostrar que eres también una persona que das a alguien que merece ayuda y soporte. El punto es el pensar en las necesidades y objetivos de la otra persona cuando hagamos nuestra solicitud. Al dar a otros algo que ellos quieren, tú tendrás una mejor oportunidad de recibir lo que tú necesitas. Selling, vender, es dar y tomar. Siempre que sea posible, ofrece un intercambio de servicios o de favores a la persona a la que nos acercamos. Ello puede marcar una gran diferencia. Tú debes dar al que da. Tu moneda es el espíritu que tú manifiestas. En otras palabras, tú debes de esforzarte para que la gente se sienta bien con ellos mismos. Una muestra de respeto y aprecio a menudo puede transformar al negociador más duro en uno más flexible y más dispuesto a satisfacer tu solicitud. Cuando quieras que la gente haga algo, hazles sentirse importantes y apreciados. La gente quiere sentirse importante. En ocasiones esto vale más que el propio dinero. Recuerda, cuando das al que da, sé honesto. Da algo real y sé sensible. Da algo que la persona realmente quiera. Se incrementa la posibilidad de conseguir apoyo, mostrando cómo la satisfacción de tus requerimientos ayudarán a otros así como a ti mismo. Si tú pides apoyo, sin haber puesto tus mayores esfuerzos, la gente no estará dispuesta a apoyarte. Algunas personas piden ayuda para no tener que hacer esfuerzos. La manera efectiva de solicitar pedir es la de poner el dar en tu pedir, la balanza en la venta. Cinco, rompe las barreras. Vencer los obstáculos de preguntar. A todos nos ha ocurrido en alguna ocasión el encontrarnos, como frente a una pared, a un muro, cuando tenemos que preguntar. Ese muro es un obstáculo que nos impide preguntar. Puede asustarnos el preguntar o pensamos que preguntar no servirá de nada. En esa situación, uno, encuentra un paso a través del muro, dos, rodea el muro, o tres, rompe el muro. Distintos muros. A, el muro del miedo a que nos diga no. Preguntar requiere coraje. B, el muro del orgullo. Hay un tipo de orgullo que es bueno, el creer en uno mismo y el tener confianza en nuestras habilidades. Hay otro tipo de orgullo que es malo, un sentimiento de que tú eres mejor que los demás. En este caso, esa gente no pregunta o le cuesta preguntar y no pide ayuda. Se sienten autosuficientes y piensan que si preguntan o piden ayuda, sería admitir el que necesitan de los otros. No caigas en esas trampas. Todo el mundo necesita ayuda en un momento o en otro. La gente de mayor éxito en el mundo lo alcanzaron porque no tuvieron miedo de preguntar, solicitar ayuda una vez y otra. C, el muro de la baja autoestima. Personas que se consideran fracasadas, atrapadas por negativas actitudes. Ellas se paran en buscar el apoyo de otros. Siempre hay que pensar positivamente. Miremos la siguiente lista. ¿Se ha encontrado alguna vez diciéndose a usted mismo estas cosas u otras similares? Yo no soy bueno en eso. Estoy fuera de lugar con gente como esa. ¿Para qué probar? Seguro que fallaré. Soy demasiado viejo, joven, alto, bajo, feo, etc. No hay esperanza. Si les pregunto, me dirán que no. Me gusta ayudar a la gente, pero no me gusta molestarles con mis problemas. Si algo de esto les suena familiar, usted está en baja autoestima. Luche. Recuerde que usted es tan bueno como cualquiera. Usted se merece el éxito. Pida por él. 6. Usa tu imaginación. Pregunta con arte. Un toque de inteligencia o un acercamiento imaginativo favorecen una respuesta positiva que pueden convencer. Preguntar con humor. Si consigues que la gente ría o sonría tuya, le sabrás medio convencido. La risa alegra a la gente y los hace más abiertos y dispuestos a aceptar. Hay otros modos de solicitar, preguntar cosas sin usar palabras. Las acciones, los hechos, hablan más fuerte que las palabras. Prueba enfoques distintos. Los hechos, los hechos, los hechos, los hechos. Los hechos, los hechos, los hechos. Los hechos, los hechos, los hechos. Ejemplo, el filósofo Voltaire caminaba por las calles de Londres. Muchos ingleses de la época, de los años 1700, odiaban a los franceses fuertemente. Le reconocieron en la calle y gritaron, matar, colgar al francés. En lugar de correr o pedir por su vida, Bortel les dijo, Ingleses, me queréis matar porque soy francés. Es que no tengo suficiente castigo al no ser inglés como vosotros. Alagados y pacificados, le escoltaron hasta su destino. Cuando no nos dan el sí o la gente no reacciona como tú querrías, pon tu cerebro a trabajar. Piensa en un nuevo acercamiento, una nueva proposición, una nueva oferta o una nueva forma de preguntar. Siete, lo que no hay que hacer. Pide, solicita o invita. Nunca demandes, exijas o ruegues, supliques. Hacer una demanda, una exigencia, es muy distinto de hacer una petición, solicitud. Si tú haces una petición, solicitud, tú muestras respeto por el derecho de la otra persona a decir no. La otra persona tiene opciones, elecciones. Si la persona te lo da, concede, ella se sentirá bien. Ella te ha dado algo. Ella habrá tomado una decisión, no una concesión. Ambas partes han ganado win-win. Cuando tú haces una demanda, exigencia, tú estás haciendo muy difícil, fuerte, duro, para la otra persona de decidir no o sí. Tú estás haciendo una velada amenaza. Tú no estás verdaderamente pidiendo. El elemento de elección, la opción a decir no, se ha quitado. No es el camino más efectivo para conseguir lo que tú quieres. El problema con las demandas, exigencias, es que aunque tú consigas lo que tú quieres, tú habrás creado una situación de win-lust. La persona que cede ante nuestras demandas se siente perdedora, luz. Esto crea más sentimientos que afectarán futuras relaciones en las que tú puedes terminar perdiendo, luz, luz. Las demandas son de dos tipos. Una, abusando. La persona temiendo obtener un no, grita y chilla en un desesperado intento de conseguir el sí. Y dos, amenazando. Si tú sugieres que cosas malas sucederán a la otra persona, si no te da lo que quieres, estás amenazando. Hay que ser muy cuidadoso en el cómo tú formulas tu petición, solicitud. El mejor camino es pedir y no exigir. Ruegos y súplicas Rogar parece muy distinto de demandar, pero es la otra cara de la moneda. De hecho, rogar, suplicar puede ser una clase de demanda, exigencia. Cuando tú estás rogando, suplicando, estás impidiendo, tratando de impedir el derecho de la otra persona a decir no. Tu arma es la sensación de culpabilidad que se desarrollaría en la otra persona. 8. Los mejores lo hacen Muestra respeto El respeto, la cortesía, la etiqueta, llámese como se quiera, suavizan las relaciones entre los seres humanos. Alguien ha dicho que las cinco palabras más importantes del idioma son Por favor, gracias, lo siento. Auténtico respeto significa muchísimo para muchísimas personas. Las muestras de respeto funcionan mejor cuando es auténtica, cuando lo sientes y lo das profundamente desde dentro. Di por favor. Por favor es algo más que una palabra, es un concepto, significa esto y esto me agradaría si a ti te agradaría el hacerlo. La idea detrás de decir por favor como palabra o como concepto es placer mutuo. Así, por favor, apropiadamente utilizado, hace a la gente más dispuesta a decir sí. Di gracias. Gracias no es sólo algo agradable de decir después de haber obtenido algo. También es una herramienta para influenciar a la gente. Hay tres momentos cuando hay que decir gracias. Uno, cuando preguntamos, pedimos algo antes de obtener una respuesta. Dos, después de obtener una respuesta, sea tanto sí como no. Y tres, después especialmente, de beneficiarnos de un sí. También es correcto dar las gracias por anticipado. Con ello damos aprecio y un anticipo de la gratitud que ellos conseguirán si dicen sí. Cuando obtengamos una respuesta a nuestra pregunta, decir gracias. Da las gracias. Dilo, escríbelo, por teléfono. Los que dan, lo quieren escuchar. Les da el espíritu de seguir dando. Di gracias también cuando tienes un no. ¿Por qué? Porque hace que la otra persona se sienta mejor y ayuda a conseguir un sí en el futuro. Después de una negación, di gracias. Por tu tiempo, o gracias por escucharnos, o aprecio tus comentarios y sugerencias. A menudo el gracias final mantiene la puerta abierta. Di lo siento. Decir lo siento es un poderoso medio de mostrar respeto. La gente quiere ayudar a la gente que demuestra deseos de reforma, de corregirse. En cualquier situación, si tú admites tus errores, de inmediato, los otros con mayor seguridad harán como tú quieres. Admitir errores es signo de inteligencia. Di que lo sientes. Tú convencerás a la gente más a menudo si así lo haces. Otras dos formas de mostrar respeto. A. Las promesas cumplidas es otra forma de mostrar respeto. Se puede satisfacer promesas porque se alcance el éxito. Lo cortario también es cierto. Se puede alcanzar el éxito porque se tomen las promesas seriamente. B. El cuidado, pulcritud, esmero, en carta, en vestido o en apariencia, es importante cuando hacemos una petición. La buena apariencia, la buena presentación, oferta, el cuidado, hace que ganemos puntos ante cualquiera. 9. Una obvia y aún descuidada cosa a hacer. Pregunta y sigue preguntando. Quizás hemos oído la historia de un vendedor que esperaba un gran pedido de un conocido cliente. El cliente se lo da a su competencia. Un día el vendedor encuentra el coraje para pedirle una explicación y le dice al cliente. ¿Cómo es que compraste a la otra compañía? Tú y yo somos amigos. Pertenecemos al mismo club. Llevamos jugando a distintos deportes por meses. Hemos comido juntos docenas de veces. ¿Por qué no me pasaste el pedido a mí? Tú nunca me lo pediste. Muchos directores de ventas tienen historias semejantes porque hay vendedores que viviendo de preguntar fallan en preguntar, en pedir por los pedidos. Si algo tiene que suceder, tú necesitas preguntar, pedir, solicitar, desagrado, pesar, resentimiento y fallos surgen de la misma raíz, inacción. A menudo esa inacción se caracteriza por no preguntar. En la gente, en las otras personas, está la fuente de nuestro éxito, de nuestra felicidad. Ellos posiblemente querrán ayudarnos a ir donde nosotros queremos ir, pero no pueden leer nuestros pensamientos. El secreto de conseguir lo que queremos, de la vida, es tan simple como, deja que los demás conozcan tus necesidades, pídele su ayuda para que tus sueños se hagan realidad. Si tú no preguntas, pides, nada sucede. Es solamente cuando tú preguntas, pides, que algo puede suceder. Mira en la vida de cualquiera que haya alcanzado el éxito y te garantizamos que encontrarás una larga historia de preguntar, de pedir, de solicitar. La persistencia, la perseverancia, funciona. Si quieres resultados, sigue preguntando hasta que los obtengas. Si no obtienes el resultado a la primera, entonces pregunta otra vez y otra vez. En ocasiones, cuando no obtenemos resultados, repetidamente, lo lógico parece que es parar. Te estás estrellando contra un muro. Si tú realmente deseas lo que estás preguntando, pidiendo, merece la pena entonces preguntar una vez más o preguntar a una persona más. Esta perseverancia, esta determinación, es la que separa el éxito del fracaso. Y diez, no seas una isla. Ve más allá del mí, del yo, al nosotros, guen, guen. Si el preguntar, pedir, lo hacemos con esta regla número diez en nuestra mente, nos dará a nosotros y a la otra parte, persona, la oportunidad de depender y soportarnos el uno al otro, de compartir, de hacernos los dos ganadores, guen, guen. Nuestra actitud es lo más importante. Si ponemos el sentimiento de nosotros en nuestro corazón y en nuestras palabras, no importa lo que tú pidas, los otros estarán más dispuestos a cooperar. Pasar del yo a nosotros, el espíritu de compartir, es lo importante. Nadie posee nada en este mundo excepto a través del disfrute de ello, y el disfrute se incrementa compartiendo. Le preguntaron al multimillonario si la riqueza le hacía feliz. Él contestó, no, pero compartirla sí me lo hace. El espíritu de compartir enriquecerá nuestra vida. El dinero es un instrumento que permite a la gente compartir. No tiene valor por sí mismo. La gente responde a los que preguntaron, piden, mostraron, un espíritu de compartir. La técnica de preguntas es una pieza clave para los profesionales del mundo de los negocios. Por ello seguiremos desarrollando y profundizando en este interesante e importante tema. Y ok, si nuestro canal es de vuestro interés, os animo a suscribiros ya que publicamos vídeos todas las semanas.